Bueno amigos del club, esta es la nave, la máquina, creo que estamos próximos a plantar bandera, hemos terminado, vamos a ver si arranca. Gracias a Dios, al toque. Queda regulando, puesta a punto, vamos a echar un vistazo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho dinero, sueño cumplido, de mi padre y mío, todas las críticas las hemos tomado como productivas del club, le hemos puesto la bagueta cromada, el embellecedor, el paragolpes, silen de punta a punta, espirales progresivos, los murtidores nuevos, así regula, gracias a Dios, un fierro, un pedo líquido. Vamos a ver si, a lo que estaba el vehículo, quedó, arranca bien, gracias a Dios, el estereo de painer, con triaxiales, pipicucú, a cuidarlo, y a mimarlo. Para ustedes amigos, fierraso.